Yo sí soy de por aquí, eso no lo voy a negar Soy de Otumba, Doña Bruna, donde abunda mucha cluna Soy de Otumba, Doña Bruna, donde abunda mucha cluna Yo sí soy de por aquí, eso no lo voy a negar Soy de Otumba, Don Simón, donde se hace el buen pulmón Soy de Otumba, Don Simón, donde se hace el buen pulmón ¡Arriba, Tumba! Me voy a identificar, con esto me va a escuchar Me voy a identificar, con esto me va a escuchar Yo sé que le va a gustar, y un aplauso me va a dar Yo sé que le va a gustar, y un aplauso me va a dar Todos los burros de Otumba, bailan mambo, bailan Todos los burros de Otumba, bailan mambo, bailan También bailan un danzón, una polca o agogo También bailan un danzón, una polca o agogo Todos los burros de Otumba, bailan mambo, bailan Todos los burros de Otumba, bailan mambo, bailan También bailan un danzón, una polca o agogo También bailan un danzón, una polca o agogo Yo sé que le va a gustar, y un aplauso me va a gustar Y un aplauso me va a gustar, y un aplauso me va a gustar Gracias por ver el video.